Siempre viene bien tomar un poco de aire fresco, aunque no vaya a solucionar gran cosa. No seas pesimista, que tal vez sí hay una solución para este desaguisado. Pues yo no veo cual, Camila. Creño sin duda a Nicolás. Nos ha ofrecido su ayuda en innumerables ocasiones y nos prestaría el dinero sin problema alguno. Y lo sé, pero ahora es tarde para eso. Pues yo creo que todavía podemos pedir su auxilio. Pues pensarás que es una sinfuestada y... que debería dejar de darle vueltas al caletre. Pero la verdad es que no dejo de pensar qué sientes cuando hablamos de Beatriz. ¿Y qué se te pasa por la cabeza? Un asco. El pueblo está hecho un asco. ¿Qué ocurre, suegra? Pues que las calles están sucias, las paredes del ayuntamiento descontradas, el alcantarillado y el alumbrado, vamos. Que este nuevo alcalde es un desastre, que nos va a hundir en la miseria. Pero madre, ¿qué está diciendo si entró ayer en la alcaldía? Esas son palabras muy graves. No sé, abuela. Pero es que olía a gasolina y en tres puntos diferentes. Y yo no creo que sea cosa natural que eso pase en un poblado en medio de la nada. No, no me parece normal. Pero no podemos ir diciendo eso a los cuatro vientos sin tenerlo por seguro. ¿Qué haces tú aquí? No creo haberte invitado. Bueno, vengo como alcalde saliente y como visitante entrante para despedirme. Ah, sí, una buena noticia. Así que te vas del pueblo. No, 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 tan solo de la alcaldía, como usted bien sabrá, ya. Estoy al tanto, sí. Sí, pues precisamente por eso venía. Porque no entiendo muy bien por qué se me ha destituido y querría a que me diera las explicaciones. Entonces, ahora me pasaré por la tienda para saludar a Camila y de paso me llevo un jabón. Sí. Es curioso cómo un buen jabón puede limpiar cualquier mancha. Pero hay otras manchas que no se limpian fácilmente. Antes de que te enteren, mejor te lo digo yo. C se ha marchado. ¿Cómo dice? Que ha dejado Puente Viejo y se ha ido para siempre, Mauricio. Quería charlar con usted acerca de nuestro acuerdo. Sí, yo también quería comentarle algo al respecto, pero en privado. Qué desacento por mi parte, me he olvidado de hacer las presentaciones. Le presento al señor Evaristo Fonseca, que viene en calidad de notario. ¿Para qué hace falta un notario? Hemos de formalizar ya mismo la operación que pactamos. ¿Ahora? Cada vez estoy más convencida de... ¿Quién fue quien provocó el incendio? No podemos dejar que campe por ahí quien fue capaz de matar a nuestro ángel, hija, pero... Pero acusar sin tener pruebas. Pruebas hay, abuela. Y no podemos obviarlas. Creo que fue Saúl quien provocó el incendio.